¡Suscríbete al canal! Y en verdad, cuál baja más rápido o mis primeras impresiones Así que tengo conmigo la GT40 que me la prestó un amigo Y mi bicicleta de la GT40, no hay nada relacionado con marca acá por si acaso Y la idea es medirla en velocidad, estoy en DH Piedra Roja Buena pista para medir una bicicleta de descenso He andado muy pocas veces en bicicleta de descenso en mi vida, así que Veamos, primero probemos una bajada para adaptarnos a ella Luego medir el tiempo y luego medir el tiempo con esta bicicleta Y vamos a sacar una comparativa, así que comencemos con el vídeo Ya, buena, buena Vamos Ok, Brigido, buen Yo he andado casi muy pocas veces en DH Oye, está acuático porque te deja la geometría, te deja en una posición de ataque y como automáticamente no tienes que hacer nada Como que, bueno, falso la hicieron Uy, Brigido, freno Ando con las ruedas súper duras, te vamos a cuidar esta bicicleta Ese puro segmento ya me dejó loco la bicicleta La cagó Lo que dirigí a la bicicleta Bueno, vamos a probarla al tiro a lo bueno aquí, al tiro crudo Full roca Uy, que me metí mal Me metí horrible No puedo doblar Ah, me caíste por ahí para abajo Sí Está muy... El doblar de la bicicleta muy raro ¡Suscríbete! 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 ¿Ya? ¿Vamos? La idea es probar velocidad ahora Yo creo que el tiempo lo voy a empezar a correr desde acá Desde este ojo, desde ahora ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola, hola! ¡Verdad! 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 Esta sección me costó mucho más O sea, yo creo La otra Endurera No me voy a pedalear, me voy a ir como a una velocidad Más o menos Parecía Para comparar bien los tiempos ¡Chau! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Oh, que me cuesta doblar, loco! es lo que me quedo esta parte de zapatillas no se mueven nada los pies voy a pegar una pequeña estoculación a la zona comienzas y si no llega la zona comienza por una zona comienza semeta un poco Estoy quedando en el cúpulo necesario Nada de poco el mundo de acá En esta parte de Salatía me deja loco la visita En esta parte de Salatía me deja loco la visita ¡Uy! 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 Me pude acostumbrar mucho más a la bicicleta, me sentí más conectado O sea, no sé, yo andaba muy pocas veces en doble en mi vida Y sentí que hay que andar a la posición que la bicicleta te dice que es más retrasada Si te pone a adelantar la posición, se te pone medio torpe para doblar Eso fue el tiempo que hice con esta bicicleta Ahora veamos el tiempo que hago con mi bicicleta mía Mía Endurera Ay, qué chiquitita esta bici Se siente demasiada diferencia Tiro de una Me siento mucho más en casa Se brige el cambio Mucho Lo mismo con la GT El tiempo va a empezar a correr Desde el bajón antes de la roca Desde acá Es una talla demasiado El cambio va a doblar Oh, como me decido Súper cómodo No sé, cada vez me convence Me da esta bicicleta Una muy buena elección Me da esta bicicleta ¡Suscríbete! 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 Se me hace demasiado cómodo doblar en esta bicicleta Demasiado ¡Suscríbete! ah 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 ¡Hijo loco! Tengo sentimientos encontrados brígidamente, puedo hablar muy bien de las dos bicicletas, la de Hachera, la GT Fury, puta que bajada bacana en rectones, la cola ni se sienten los pies como trabaja esa suspensión, me juego en contra mucho las curvas, adaptarme a ella también es parte de, porque muy pocas veces me gusta, en mi vida andado en una bicicleta de descenso y es un mundo nuevo, brígidamente, luego esta bicicleta, esta bicicleta me sigue dejando loco como el primer día que anduve en ella, es una bicicleta muy ágil, muy juguetona y trabaja muy bien, en verdad zapatea un poco más pero no me dejó loco Me venía rajabón, pero yo me voy en la bicicleta Brígida la visión Después de probar estas dos bicicletas hicimos un test en cuanto a velocidad, vamos a ver en cámara cuando saqué más velocidad, siendo sincero yo creo que le saqué más velocidad a mi bicicleta, me metí por secciones mucho mejor que en esta bicicleta, opté líneas más rectas que en esta bicicleta Si en esta bicicleta ya es mucho más confiado porque la cola trabaja tan bien que los pedales ni zapatea, osea los piernes ni zapatea, en esta bicicleta se siente mal zapateo pero no es terrible, de hecho esta bicicleta recorre muy poco comparado de esta y trabaja demasiado bien Como idea ante todo con mi bicicleta es obvio porque con deshacera del mundo no como les digo, un experimento rápido, un experimento que pueda servir, un experimento entretenido, me gustó, he dicho algunas veces creo que no me gustan tanto estas bicicletas Se mantiene más o menos mi idea pero no descarto la posibilidad del día a mañana poder tener una y poder mandarnos pistas parecidas a estas porque acá en pistas como estas es donde estas bicicletas lucen De hecho siéndoles franco, una de las cosas con las cuales tampoco me entusiasma tanto tener una bechera es porque siento que en las Endureras todavía no les puedo sacar el máximo provecho, no les puedo sacar el máximo rendimiento Y por ahí va la cosa de por que me gustan las bicicletas con menos recorrido de lo habitual de la Endurera hoy en día Bueno, cuento corto, bacán experimento, espero que les haya servido y vamos a seguir con alguno de los experimentos más en el canal Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video de H Piedra Roja con los cabros Les mando un saludo a todos chicos, nos vemos Chau!